Bueno chicos, hoy les tenemos un programa muy divertido, pues, ¿qué les puedo decir? Tengo a mi perfecta coanimadora, denle un fuerte aplauso a Melisa Marti. Ahora sí, que te digo que no te vas a poder deshacer de mí, Carlos Calderón. Gracias al cielo. A mí me quedo. Así es, y me encanta que te quedes aquí conmigo. Oye, y quedan horas ya para saber quién va a ser la nueva Nuestra Belleza Latina 2010. Y bueno, la semana pasada, Heidi, pero para afuera. Y la verdad, muchos estuvieron de acuerdo. Explícame, porque fue una controversia enorme. Pues mira, la controversia fue porque Heidi y Lissandra nunca jamás en todo el concurso habían estado sentenciadas a ser eliminadas. Claro. Entonces están sentenciadas a Heidi por primera vez y le dicen chau chau. Pero la cuestión es que cuando ellas llegan frente a los jueces, Carlos, es la decisión de los jueces, no la decisión del jurado. Bueno, del jurado sí, del público, ¿no? Sí, total. Y Bárbara, le dieron la oportunidad de entrar a las seis finalistas. Pero se lo merece. Tú sabes la cantidad de golpes, de viradas de tobillo, de muletas que esa niña ha tenido que cargar. No, la verdad lo he visto. Pero bueno, ¿fue justo o no fue justo? Yo, mi humilde opinión, sí. Fue totalmente justo. Porque bueno, como te dije, cuando se enfrentan a los jueces, los jueces toman la decisión. Y la realidad del caso es que entre ellas dos, Bárbara había destacado muchísimo más en todo el concurso. Pero yo, que las he estado preparando para prepararlas un poquito para esta última gala, me propuse una misión de entrenamiento. ¿Para qué les cuento? Mejor miren esto. Ser coronada como nuestra belleza latina es un privilegio que solo tres conocemos. Y tomando en cuenta la cantidad de caídas, viradas de tobillos y retos que las chicas de este año han tenido que superar, quise ver qué más podía hacer yo para ayudarlas. Ante todo, tocaba conseguir los materiales y trasladarlos a los estudios de grabación donde estaban las chicas. Ya le tengo preparado a estas chicas el entrenamiento final para que en esa noche, final por cierto, no falle nadita. Las chicas entraron como toda una escuadra, en filita y todo. Sin embargo, no imaginaban lo que les venía. Chicas, no, 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 no y no. Allí falta seguir entrenando. La primera era la estación Conoce tu escenario. Con los ojos vendados, las chicas subieron y bajaron el escalón para tener la medida exacta del piso y así no tropezarse. Imaginen lo cansadas que estaban. Que en el primer ejercicio ya se estaban quejando. Pero chicas, pero es que no han terminado. Seguimos a la estación Cuida tus tobillos en honor a Bárbara, la pobre. En caso de que un zapato le quede grande. Obedientemente se vendaron los pies. Y de ahí a la estación nada se mueve sobre el escenario. Aquí las rocíe con laca de cabello. Con dos intenciones. Fijar los trajes de baños en sitio y evitar movimientos innecesarios de la piel. De ahí a la estación vence cualquier obstáculo. Donde las chicas practicaron su pasarela para así no enredarse. Aunque en realidad creo que aquí las debí dejar un poco más de tiempo. Y como toda reina tiene un solo momento de coronación, me pareció de extrema importancia que practicaran sus respectivos momentos. Y por eso creé la estación coronación. ¡Bárbara Moro! ¡Adiós, laberinas! ¡Oh, Dios mío! Y ahí entra el sensor. ¡Carolina Ramírez! ¿Yo? ¡Sí! Hasta aquí ha llegado mi ayuda, chicas. No las puedo ayudar más. El tiempo se les ha acabado. Que gane la mejor. Al parecer, las chicas quedaron cansadas. Ay, pero no lo suficiente. Como para vengarse de mí y dejarme enredada. ¡A la boca! ¡Ya! ¡Ya! Espérate. ¡No más! Aseguren que está bien asegurado el pez. ¡Ah! Bueno, definitivamente estas chicas ya no quieren más consejos y están locas. Carlos, empieza, dale. Están locas por obtener la corona. Carlos, Carlos. Oye, pero yo no voy a participar en la corona. Bueno, pero te tienes que poner, tú sabes, el shape. Y a estas chicas les quedan tan solo semanas. Porque semana tras semana nosotros les estamos trayendo acceso máximo a ellas. Pero, Carlos, ¿quién crees tú que se merezca la corona? ¡Ay, no sé, hijo! Deja que acabe con esto. ¡Qué tiernotas tienes! Recuerden que para ver más sobre las chicas, Carlos, pueden ir a NuestraBellezaLatina.com o ir a Univision donde hay entrevistas, Carlos. Donde hay entrevistas, van a poder conocerlas. Y recuerden ver NuestraBellezaLatina este domingo, la gran final a la 8-7 Centro por Univision. Oye, ya puedo decir lo que sigue. Chicos, al regresar el grupo duelo nos va a confesar para qué y por qué van a la Copa del Mundo. A ver si es cierto. Y las hermanitas, problemita, ponen a sudar a Carlos. ¡Ay, ay, ay! Y además es mejor con la luz prendida o apagada para llegar al sexo máximo. Todavía están a tiempo para contestar la encuesta en Univision.com. La uniclave es acceso máximo. Y unas chicas que les gusta que les peguen mientras están sobre cuatro, Carlos. ¡Ay! Cuatro ruedas. Ah, bueno, ok. Entonces ya regresamos que esto es acceso máximo y tú ya no me pegues.